Sí, este de acá viene a ser la práctica para los postulantes de la uni. Sí, este de acá es de la Academia César Vallejo. Este es la semana 12. En mi cuenta, en YouTube, van a encontrar la solución de la semana 4 a la semana 13 del curso de geometría. Y de la semana 4 a la semana 9 del curso de álgebra. Poco a poco lo estoy haciendo. Muy bien, entonces viendo por acá, miren chicos, vamos a multiplicar acá. Sería 3x al cuadrado menos 2x es igual a 2x al cuadrado menos 6x menos 1. Muy bien, acá es cuestión de multiplicar. Pues esto de acá ya ustedes deberían saberlo. Ahora todo lo pasamos al otro lado. Este pasa a restar, te quedaría x al cuadrado. Este de acá pasa a sumar, te quedaría 6x. Y este de acá cambia de signo. Muy bien, y me quedaría así. Muy bien, entonces en este caso yo tengo que ver mi discriminante. Si mi discriminante es mayor a 0, voy a tener dos soluciones. Dos soluciones o dos raíces también. O mejor dicho, dos raíces y dos soluciones. En este caso serían reales. Entonces primero voy a ver mi discriminante si es mayor a 0. Entonces acá sería menos 6 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Ahí está. Sería b al cuadrado menos 4 veces ac. Sería 36, acá tengo 32. Ah no, sí, mira b, entonces como es 32 es mayor a 0. Muy bien, entonces en este caso como no puedo aplicar un aspa simple, entonces vamos a la forma general para poder hallar los valores de x. Entonces por acá vamos a tener el valor 1 y el valor 2 de x. ¿Cómo es? Con la fórmula general. Sería menos b. Acá ponemos menos 6. Más menos la raíz cuadrada de la discriminante. Pero la discriminante ya vale 32. ¿Sobre quién? Sobre 2 veces a. ¿A quién viene a ser este coeficiente que vale 1? Muy bien. Listo. Ahí está. ¿Qué más hacemos por acá? Mira, ve. Menos por menos más. Tengo 6. Más por menos. Perdón, más menos. Recuerda que aquí te están diciendo que c viene a ser un número primo. Por lo tanto hay que reducirlo acá. ¿Cuánto me saldría? 4 raíz de 2. Muy bien. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Entonces ¿qué hacemos? Le sacamos la mitad a cada uno de ellos. ¿Y cuánto me saldría? 3 más menos 2 raíz de 2. Muy bien. Entonces, fíjate muy bien. Ya tengo las dos soluciones. Entonces diremos por acá. Solución 1. 3 más 2 raíz de 2. Solución 2 o raíz 2. Por acá tenemos 2 raíz de 2. Muy bien. Listo. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien que nosotros tenemos esta solución. O sea, es estos dos. Entonces por acá decimos a más b raíz de c. Y por acá que tenemos a más b raíz de c. Muy bien. Listo. Ahora aquí lo que nosotros debemos ver. Debemos obtener este número imaginario. Ya debemos tener este número imaginario utilizando los valores de a, los valores de b y de c. Muy bien. Listo. Entonces por acá. ¿Qué podemos decir? A cuánto vale? A vale 3. B vale 2. Y c vale 2. Muy bien. En el otro. ¿Cuánto vale a? A vale 3. B vale menos 2. Si no me equivoco. Y c cuánto vale? Vale 2. Muy bien. Listo. Entonces ya que dice menos no sería. Si menos acá pues. B vale menos 2. B vale menos 2. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces los valores los vamos a ir reemplazando en este número imaginario. Ya. Lo vamos a subir por acá para el primero. Ya. Vamos a hacer para acá para el primero. Perdón. ¿Cómo lo hago? Lo voy a bajar mejor. Lo voy a bajar. Ya. Lo voy a bajar. Espérate. Y ya. Entonces lo voy a bajar acá. Ya. Entonces. El número imaginario para este utilizando estos valores. Por ahí nos están diciendo b más c. Ya pues. B más c. ¿Cuánto es 4? Muy bien. Después ¿qué tenemos? Más a que vale 3. 3i. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a pasar para el otro. ¿No? El número imaginario. ¿Cómo sería? Ahí nos están diciendo b más c. B más c sería 0. Más. Ya. ¿Qué me están diciendo? Ahí. ¿Cuánto vale a? Vale 3. Muy bien. Entonces por acá tenemos 3i. Muy bien. Ahí está. Nunca fui bueno. Ajá. Listo. Pero mira lo que te están pidiendo. Te están pidiendo el módulo del número imaginario pero elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces. Para poder yo hallar el módulo ya del número imaginario elevado al cuadrado. Tienen que sacarle primero la raíz cuadrado hablando del módulo. Ya. Del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Pero acá que te están diciendo que lo tienes que elevar al cuadrado. Muy bien. Listo. Entonces. En el otro caso también de la misma manera. De la misma manera. Acá tenemos que elevarlo al cuadrado la parte real. ¿No? Más la parte imaginaria que también debemos elevar al cuadrado. Muy bien. Y lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Entonces mira ve. Se va. Se va. 4 al cuadrado 16. Más 9. Ajá. Sí. Con la raíz cuadrada se saca el módulo. Claro. Acá estamos hablando de la parte del módulo de la raíz cuadrada. ¿No? Que sería así. Al cuadrado más B al cuadrado. Pero en este caso lo estamos elevando al cuadrado. ¿Ve? ¿No? Donde se va y se va y te queda la suma de esos cuadrados. Acá también es lo mismo. Mira. Se va. Se va. Y acá ¿cuánto te quedaría? 25. Acá se va. Se va. Como este es 0 y este es 9. Te quedaría 9. Muy bien. Listo. Entonces. ¿Qué me están pidiendo? Ya pues. Me están pidiendo eso. ¿Cuál tenemos? Tenemos el 25. Muy bien. Acá está. Entonces la respuesta es 25. ¿Por qué?